Venga, a subir a Arcadia con el Banshee. Hostia, que robada el Mr. Monkey va a llorar. Hey, acabo de traicionar a Mr. Monkey sin quererme a Mechan. Mechan, mechan, le he traicionado dos veces Alex, Mechan, Mechan. No, 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 tu mentalidad es tiburón. Por favor, creen que destruya ese Banshee. Nadie le quiere disparar. ¿Lol? El Mr. Monkey con el Sniper, este tío quiere una tercera traición, eh. Jajajaja